Yo soy el muchacho alegre que se amanece pisteando con su botella de vino Y su caballo bailando, y su caballo bailando Si quieren saber quién soy pregúntenle al compachivo Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido, del cielo favorecido No tengo padre ni madre Y quien se duela de mí, solo la cama donde duermo Se compadece de mí, se compadece de mí Tengo mi par de caballos para la revolución Uno se llama el diamante Otro se llama el gorrión Otro se llama el gorrión No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí Solo la cama donde duermo Se compadece de mí, se compadece de mí Ya con esta me despido, a orilla de un canto verde Aquí se acaban cantando Un verso del muchacho alegre Un verso del muchacho alegre No tengo padre ni para nadie No tengo padre ni para nadie